Cinco pasos para desarrollar la abundancia, de eso vamos a estar hablando hoy, así que acompáñame. Hoy vamos a estar hablando de cinco pasos para crear abundancia en su vida. Vamos a ello inmediatamente. Paso número uno, identifique lo que usted quiere. Obvio, vamos a ponernos una meta y la queremos alcanzar, pero vamos a aclarar bien cuáles son esas metas. Digamos que usted quiere un carro. Usted quiere un carro porque usted es un vendedor de una compañía X o Y y usted entiende que para dar una buena impresión a esos clientes, usted tiene que llegar con un buen carro. Eso es lo que usted entiende y esa es su meta. Pero si nos detenemos y pensamos bien esa meta, usted realmente no quiere un carro. Usted lo que quiere es impresionar a sus clientes. Así que usted está buscando estatus. Digamos que usted quiere un carro porque el que usted tiene lo deja pies a cada rato y siempre se está rompiendo y usted quiere un auto para poder llegar a tiempo a sus compromisos. Volvemos a mirar nuevamente esa meta y nos damos cuenta de que, pues, no es tanto el carro lo que queremos. Queremos estabilidad. Llegar a tiempo a todos los compromisos. Lo que estamos buscando es estabilidad. Digamos que usted quiere perder peso para poner una meta que no sea material. Usted quiere perder peso. Entonces, volvemos a mirar esa meta que nos establecemos y resulta que lo que quiero es sentirme mejor conmigo misma. Quiero aumentar mi autoestima. Y entonces la meta se convierte. Ya no es perder peso, sino mejorar mi autoestima. Ya no es tener un carro, sino mejorar mi estabilidad. Lo que yo estoy percibiendo en la gran mayoría de los casos es un sentimiento. Y esto nos va a llevar al paso número dos. El paso número dos es buscar la manera con lo que tengo, donde estoy, en las circunstancias en que sea, sentir, valga la redundancia, ese sentimiento, ahora. ¿Cómo yo puedo mejorar mi autoestima? Ahora. ¿Cómo yo puedo mejorar con este peso? O con este color, no sé, con lo que sea. Ahora, en estos momentos, ya no quiero esperar más. Ya no quiero esperar a tener el carro. Me quiero sentir segura ahora. Ya no quiero esperar la casa nueva. Ya no quiero esperar. Y no es que abandone la meta. Ojo. Es el sentimiento no tiene que esperar por la meta. El sentimiento no tiene que estar agarrado del aspecto material. Yo puedo sentirme segura ahora. Puedo identificar un compañero que en el día que se me daña mi carro, yo sé que puedo llamar y voy a llegar segura a mi trabajo. Puedo cambiar la ruta del trabajo. O puedo pedir trabajar en otro departamento. Y estar más segura de que yo voy a llegar a tiempo. Y sentirme más estable ahora. No tener que esperar a tener un carro. O no tener que esperar a tener una cantidad X en mi cuenta bancaria. Así que una vez yo persigo y busco en este momento sentirme lo que sea que quiero sentir, lo que yo he identificado que necesito sentir, entonces toda esa ansiedad, toda esa desesperación, toda esa búsqueda constante, baja. Y eso al estar más tranquila y al estar más en paz, evidentemente el aspecto material lo puedo conseguir de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más tranquila, de una manera que fluye. Y ese nos lleva entonces al tercer paso. Vamos a revisar las creencias que tenemos. Porque desde pequeños nos machacan. Hay que trabajar mucho, hay que estudiar, hay que sacrificarse. Wow, nos dicen tantas y tantas y tantas y tantas cosas sobre nuestra relación con el dinero. Es bien negativa. Solamente la gente mala tiene dinero. Si tiene dinero es porque es un abusador o no sé qué. Pues bueno, pues no queremos tener dinero. No me quiero sacrificar tanto. No quiero dejar el pellejo en el trabajo. Y si estoy pasándola bien, algo estoy haciendo mal. Porque no se supone que tenga dinero pasándola bien. Y todas esas creencias nosotros tenemos que sentarnos, revisarlas y decir, basta. Te me sabes del medio porque así no se puede vivir. Porque tengo cierta edad y no voy a seguir así. Y busque de dónde salen esas creencias. ¿Por qué mamá o papá? Claro, porque ellos se criaron en tal o cual. Ah, ok. Pues eso les servía a ellos. En ese momento había que sudar mucho. Había que trabajar mucho. Pero estamos viviendo en otros tiempos. Eso no significa que no vamos a ser disciplinados. Eso no significa que no vamos a estudiar. Pero podemos comenzar a entender que sí es posible vivir bien haciendo lo que amamos. Que de hecho, si usted está pasando demasiado trabajo y si usted no tiene vida personal y si es mucho, usted está haciendo algo mal, usted no está siguiendo lo que se supone que esté haciendo y lo que vino aquí a hacer. Recuerden, nosotros no vinimos aquí a ser madre. Nosotros no vinimos aquí a ser maestro o a ser el cajero de no sé qué o a ser el presidente de la compañía. Nosotros vinimos aquí a crecer, a evolucionar como seres humanos. El título que tengamos, las cosas que hacemos mientras estamos en este plano de existencia, son completamente inconsecuentes. Nosotros no venimos a nada de eso. En el camino y esas cosas no suceden para que podamos evolucionar. Pero nosotros no estamos aquí para ser ricos, ni para ser pobres, ni para nada. Estamos aquí para crecer. Y ese es el único propósito que todos nosotros tenemos. Y la única manera de crecer es aprender y decidir ser feliz. Así que suelte un poco la cuestión material. No espere a tenerlo material. Empiece a sentirse mejor consigo mismo desde ahora. Y revise su relación con el dinero. Porque si alguien le dijo que usted bailando no puede conseguir un buen trabajo y usted se lo cree, jamás lo va a lograr. Si alguien le dijo que usted, en mi caso, que yo hago prendas y que con eso no se puede ganar dinero, o nunca vas a llegar a nada, o nunca vas a poder no sé qué, revise eso. Vea a otras personas que sí lo han logrado. Revise por qué tal o cual persona le dijo eso, en qué sistema usted creció, y empiece a limpiarse y a depurarse de esas creencias. Ahora, pasamos al paso número cuatro. El paso número cuatro es respetar los ciclos. Si usted abrió un pequeño negocio, lleva un par de meses, y de repente hoy tuvo un día espectacular, vendió todo lo que tenía, todo el mundo entró por ahí, lo trató muy bien, y quedó muy satisfecho con todo, no espere que mañana sea igual. Es bien probable que no. Si usted tuvo un día espectacular con su pareja hoy, no crea que mañana va a ser igual, porque somos seres humanos, porque no siempre estamos en el mismo lugar emocionalmente, y porque la vida tiene ciclos. Y los ciclos, volvemos, estamos aquí para evolucionar, y los ciclos son parte de esa evolución. Si usted puede ser feliz cuando tiene dinero, y cuando no tiene dinero, usted va a entender que los ciclos son para crecer, no son para sentirse feliz o infeliz. Esa felicidad no va atada a cuando tiene abundancia material, porque siempre, lo que va a descubrir es que siempre tenemos abundancia, que no siempre es, volvemos al papel y moneda, pero siempre tenemos seres queridos a nuestro alrededor, siempre tenemos un proyecto, siempre, incluso cuando no tenemos trabajo, tenemos tiempo libre para hacer alguna cosa que queríamos hacer desde hacía tiempo y no habíamos tenido el espacio. Siempre hay abundancia, y aprenda a respetar esos ciclos. Todo en la naturaleza tiene ciclos, todo se muere, todo vuelve a nacer. Si usted está teniendo unos meses malos en su negocio, aprovecha ese tiempo para quitar lo que haya que quitar, para renovar, para crecer, porque para eso está ahí, esos momentos. Le puede parecer que hay negocios, y vamos a ser un poquito reales, que hay negocios, o que hay artistas, o que hay personas, que siempre les va bien. Si la persona lleva como 20 años, pues sí, está un poquito más estable que usted, que lleva tres meses, no puede comparar, hay que ser más realistas, ¿no? Y esa persona que lleva 20 años, ha pasado por los mismos ciclos, que usted está comenzando ahora. Así que vamos a ser un poquito más realistas con eso. Vamos a dejar de compararnos tanto, y vamos a aprender a respetar esos ciclos, y a utilizarlos para nuestro provecho. El paso número 5, y el final, que es con el que más mucha gente lucha, es la importancia de cobrar. Cobrar por su trabajo dignifica. Si usted es bueno decorando casas, y cuanta amiga usted tiene la llama para que le ayude a ir a comprar las cosas, para que vaya a decorar su casa, y usted no cobra, usted se está diciendo a sí mismo, lo que yo hago no tiene importancia, lo que yo hago no vale nada. Y tampoco estamos hablando de ser usureros, y quitarle todo el dinero a todo el mundo, pero lo que usted hace vale. Y si usted misma no lo valora, nadie lo va a hacer. Que está esperando que aparezca una revista y lo contrate, pero si usted no cobra por lo que usted hace, si usted no mejora en su trabajo día a día, yo estoy en esta oficina, y aquí de verdad, pues no hay otro puesto, no hay nada que yo pueda hacer, así que usted hace un trabajo mediocre. ¿Qué sucede si algún día esa compañía cambia de dueño? ¿Qué sucede si algún día abren otra compañía? ¿La van a llamar a usted? ¿Que lo que ha hecho es un trabajo? No. Se le fue por el lado de la oportunidad, en donde usted esté, volvemos al paso dos, donde yo estoy, ahora voy a hacer lo mejor que pueda, voy a darle el cien, voy a darle energía, voy a sentirme bien, ahora, porque cuando vengan las oportunidades, yo voy a estar lista, pero necesito cobrar por lo que estoy haciendo, necesito valorarme yo misma por lo que yo estoy haciendo, porque de otra manera, nadie lo va a hacer por mí. No todo es material, no todo es dinero, de hecho, el dinero del mundo, en dinero moneda, no es ni un 10%, todo lo otro son bienes, inmuebles, diferentes tipos de bienes, intereses, o sea, no persiga tanto el dinero, porque no es tan importante, siéntese, saca una cuenta, cuánto vale su casa, cuánto vale su carro, cuánto vale toda la ropa que tiene, todas las comidas, todos los enseres que tiene en su casa, y de ese cuenta, de que usted tiene más de lo que usted está pensando, aunque su cuenta de banco esté en cero, usted tiene, deje de perseguir ese papel, y empiece a perseguir el sentimiento, y va a darse cuenta, de que usted tiene mucho más de lo que se imagina, de que usted está más listo de lo que, para las cosas de lo que se imagina, y de que lo que usted tiene, vale, no importa lo que le hayan dicho, lo que usted tiene, usted lo puede cobrar, no importa si le dijeron, no, pero nadie puede vivir de eso, no importa si le dijeron, pero es que, como no tienes estudio, hoy por hoy, vivimos en un mundo, que cambia constantemente, antes, cuando yo me criaba, un trabajo en el gobierno, era lo mejor que te podía pasar, todos sabemos ahora, que es igual de inestable, que si tuvieras un negocio propio, todos, después de la, el evento de María, sabemos que, que las cosas se pueden perder, en cualquier momento, así que, esa idea, de que si usted tiene estudio, o de que si usted, tiene un trabajo tal o cual, aunque lo deteste a muerte, le va a dar seguridad, esa teoría, ya como que ha pasado, entonces, vamos a dejar la excusa, y ya que vamos a trabajar, y ya que vamos a ser disciplinados, y ya que vamos a estudiar, y ya que vamos a dejar el pellejo, vamos a hacerlo, con una sonrisa, vamos a hacerlo, haciendo lo que amamos hacer, bien amigos, cualquier pregunta, cualquier entrevista, que deseen hacer, pueden comunicarse, aquí, al canal de vida de nosotros, recuerden suscribirse, recuerden darle like, a este video, y espero haberlos ayudado, nos veremos, la semana que viene, y le dals, y le dals, y le dals, y le dals. ¡Gracias!